¿Y qué pasa fanboys de sonido y heroines? Sopra mando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal, todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias a José Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Ahora hermanos de Xbox Antes de daros los buenos regalos que está dando Xbox tengo que deciros dos cosas muy importantes Lo primero, estar suscritos al canal y lo segundo, más importante aún es tener activada todas las notificaciones de la campanita, así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo y no os perderéis absolutamente nada del contenido gratis que traigo todos los días y de todas las noticias de Xbox Noticias tan buenas como la que estéis viendo en pantalla Atentos, porque sí, tal cual Mirad el correo electrónico el cual Microsoft está regalando nada más y nada menos que ocho meses repito, ocho meses del Xbox Game Pass y Ultimate y eso la verdad es que es una auténtica pasada Los afortunados usuarios de Xbox lo están viendo a través de su correo electrónico de la bandeja del correo electrónico el cual asociaron a su cuenta de Microsoft y se han despertado pues con una noticia impresionante y es que al ver el correo electrónico y ver que Microsoft te está regalando ocho meses del Xbox Game Pass y Ultimate pues la verdad eso es maravilloso en serio, es maravilloso sinceramente por estas cosas amo a Xbox y ahora me estaréis preguntando vale, TT Hater cómo podemos averiguar si hemos sido los afortunados en recibir este regalo por parte del equipo de Xbox de nada más y nada menos que ocho meses del Xbox Game Pass y Ultimate pues lo primero que tenéis que hacer lógicamente es vuestra bandeja vale, tanto en la videoconsola vale, donde los mensajes en la aplicación de Xbox en el correo electrónico en buzón de entrada sino en correo no deseado saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Handanimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De las Sofas Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Gabriel Escalante Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifene GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD F F F F D JD Black Wolf Mao Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus T.C. Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Y T. Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chilleri De Las Of Us Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante Sánchez 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 Gracias.